¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Eso es lucha, que el pueblo está en la lucha! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!